Tenemos tres tipos de inscripciones, damos la opción también para que sea molde a cada deportista, tenemos una inscripción barata, sin camiseta, sin regalo, simplemente con el dorsal, pues un precio más asequible. Tenemos una inscripción normal con el regalo de la camiseta, lo que viene siendo la tradicional bolsa del corredor en cualquier prueba deportiva y luego tenemos a mayores una inscripción plus que viene con todos los servicios anteriores y además se les regalan unos calcetines. Entonces, de esta manera abarcamos a más gente la posibilidad de que puedan disfrutar. Este año, como novedades, la prueba va a tener distintos puntos de música a lo largo del recorrido, con la intensidad de música en directo, música con altavoces, para que la prueba sea atractiva y que el corredor en todo momento se sienta arropado. Contamos con un dispositivo de riesgos previsibles para que esté encargado el equipo entero de solucionar cualquier incidente, tanto del público como de los corredores. La verdad es que para nosotros es una satisfacción que ya sea la quinta, porque eso significa que hay primero gente que le entusiasma y prefiere venirse aquí en vez de irse a otro sitio, porque son como 1.500 más o menos si tenéis previstos, bueno, pues alrededor de disfrute de nuestros monumentos y haciendo que todos pasemos un día estupendo.